Obviamente yo es el único que graba con celular de Android, porque todos usan iPhone para grabar. Y al principio ustedes empezaron con Android y luego ya se vieron que la calidad... Puro iPhone. Puro iPhone. ¿Y empezaron con un iPhone 7 o desde el principio? Ah, no. Empezamos... No, sí empezamos con iPhone. Y realmente mi papá es chiflado porque mi papá tiene cámaras buenas. A lo mejor por la facilidad, por lo rápido. Por flojo. Es que aparte también te ahorra mucho tiempo de que el celular, pues los iPhone tienen un excelente estabilizador. Y si a la luz entras al oscuro y sales a la calle, entonces te respetan muy chido las sombras y los claros. Y en cambio, pues si traes una cámara que se te vaya el enfoque o algo, entonces sí es una por otra. Ah, sí. De repente cuando quieres sí mete cámara, que de volar se ve la diferencia por el tipo de calidad. Porque qué hace uno si cambia. Sí. Tiene una... A lo mejor muchos conocedores, no sé por qué de hecho estamos hablando de este tema, pero unos que les gusta todo este rollo. La producción. Y mi papá tiene dos cámaras. No. Dos cámaras y un dron. Y tiene una 80D y una Black Magic. Nada más esas dos tiene. Este, pero siempre la hay... O sea, él ha invertido mucho y no lo utiliza nada. Nada, no utiliza nada de lo que tiene. Sí. Y por ejemplo, ¿han estado cambiando el equipo en cuanto empezaron directo con celular y le han estado variando? Sí. Que van directo al celular y traen un pequeño estabilizador donde a veces ponen una lámpara. No. ¿O no? No ponen una lámpara. Creo que el que vi fue a Choco. Sí. 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 Entonces, ¿han ido cambiando el equipo? ¿Prueba y error? Sí. Nada más en el audio. En el audio empezamos así con el audio del celular. Ajá. Y luego ya empezamos con unos micrófonitos que nos regaló un amigo que se llama Tico, que hace tatuajes. Y luego ya después de ahí ya empezó. O sea, como que se escuchaba más chido, ¿no? Y ya apenitas acabamos de comprar otros. Y ya próximamente si vamos a cambiar de cámara, va a comprar una cámara de mi papá. Pues así como esas. Una Sony. Que están buenas para el vlog. Sí, están chiquitas y se ven chido. Aunque pues son cariñosas. Es que mucha gente, pero pues sí. Tú si vas a un barrio, ¿cuál te robarías? ¿Una que se mire grandota o esa chiquita? Bueno, es lo que te iba a decir. Yo cuando ando en la calle trato de llevarme la GoPro, que no es la Canon la que has visto. La GoPro porque sí es mucho más rápido. ¿Y valen casi igual? Ah, ¿cuál tienes? Sí, tengo una viejita, una Canon T4i. Pues sí, ahora que lo pienso, puede ser que valgan casi igual. Nada más que yo a la Canon le metí un lente angular para que se vea así. O sea, está muy caro. Para cuando lo vean en la calle. No, no. No, no está tan caro. Y ya está peloteado. Si no se quieren las últimas. Ya no jala. Ya no sirve. Y también le compré un microfonillo arriba. Entonces ahí... Pero te digo, o sea, le vas metiendo por entre... Vas empezando con lo que tienes y vas como que haciendo cambiecitos. A lo mejor hay gente que sí le puede meter toda la inversión de trancaso. Pero yo creo que es bueno poquito irle aprendiendo porque me imagino que si compras todos los fierros de trancaso te vas a hacer bolas y a lo mejor no les vas a saber completamente. Claro.